A ver, vamos con Luis de Llano, ¿no? Luis de Llano resulta que estuvo en la entrevista con Jordi Rosado y ahí, pues, vaya declaraciones que dio, ¿no? Por un lado, le preguntan sobre el catálogo, este famoso catálogo del que tanto se ha hablado de Televisa y él dice que como tal nunca lo vio, nunca existió, no lo conoce, no sabe qué onda. Pero lo que sí declaró, y ahí es donde está muy fuerte el asunto, lo que sí declaró fue que había muchas mamás que ofrecían a sus hijas. Ah, sí. O sea, que a cambio de un papelito, de un disquito, de un no sé qué, llegaban y les decían, tenga mi chamaca. Y acague como quiera, pa' lo que quiera. Lo cual, fíjate que yo sé también algunas de esas historias y sí, sí son muy fuertes. Y bueno, pues, para muestra del clan Treviandrade, ¿no? Que les daban a sus hijas y a donde se las llevaran y donde estuvieran y con el argumento de las vamos a ser famosas y van a estar con la cantante más famosa de Latinoamérica, ¿no? No nos va a importar. Y realmente los padres se deslindaban por completo. Yo no lo puedo entender. Miren, yo tengo en mi familia, o sea, este, mis primitas y todo, y yo veo como sus papás no las dejan ni quedarse en una casa de la amiguita un día. Ahora menos que a esas edades las dejes ir para vivir con quién sabe quién, ¿no? Es increíble cómo de alguna manera se dían estos padres. Así que la declaración de Luis de Llano a mí no me sorprende. O sea, en realidad me parece que tan culpable puede ser uno como el otro, ¿no? Tanto al que se lo ofrecen como el que lo toma. Eso es terrible. Imagínate, él dice que nunca lo aceptó para que se dieran cuenta que no era persona así. Pero ¿cuántos le dirán? Pues venga, chepo acá. Pero aparte, por ejemplo, él sí tuvo una relación con una menor. Con Sasha, la aceptó, ¿no? Ajá, y la aceptó en la entrevista con Jordi. Él dice sí y dice que él se enamoró, ¿no? Que él se enamoró de Sasha Sokol y que Sasha fue la que lo cortó, ¿no? Que como que se aburrió y lo mandó a la loma, ¿no? Pero, o sea, ahí el pecado, por decirle de alguna manera, es que era menor de edad, pero sí hubo una relación. No fue por un papel, por un disco, ¿no? Era una relación consensuada. Que duró algún tiempo, ¿no? Era una relación consensuada, al final de cuentas. No es ni la primera ni la última que surge así en el mundo, ¿no? Bueno. ¿Cuántos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, no se casaron cuando tenían 14, 15 años? Ajá. No estoy diciendo que esté bien, pero de que lo hacían, lo hacían. Entonces, en el caso de Sasha y de Luis, ¿no? Pues ahí lo pone muy claro Luis de Llano de que él sí se enamoró y que fue una relación formal, ¿no? Y que hasta su mamá estaba a veces en acuerdo o en desacuerdo. Total, que él acaba de declarar esto. La entrevista está muy interesante porque siempre hablamos como del otro lado, ¿no? Del lado del cantante, del actor, etcétera. Pero aquí es del lado de al que llegan y le ofrecen, pues, cosas tremendas. Del que siempre se dice que son basura, ¿no? Los productores. Ajá. Y que no tienen, este, que no tienen nombre lo que hacen y que no tienen, este, prejuicios y que... No tienen ética. Exactamente. Se aprovechan del poder que tienen, de todo esto. Pues aquí lo está desmintiendo Luis de Llano, que ya lo había hecho en un libro, ¿no? En pop, se llama su libro. Ajá. Que por ahí lo tenemos. Y bueno. Susi Molinar nos manda 50 estrellitas. Muchas gracias, Susi. Y Teres Santos dice, chicos, ¿qué opinan de la nueva pareja de Alfredo Adame? Pues yo le agregaría idea de la futura violentada por Alfredo, de la futura exnovia, que Alfredo Adame se va a pasar a refinar. Eso no va a terminar bien. Claro. No va a terminar bien, ¿eh? Lo, lo... Y no necesitamos ser ni videntes ni muy inteligentes para saber. Tres meses, cuatro meses. ¿Cuánto duró con la última, Susi? Como cuatro, ¿no? Cuatro meses. Algo así. Con Susan Quintana. Susan Quintana, la de Guadalajara, ¿no? Oye, bueno, Jordi Rosado. Uno ve a Jordi Rosado y siempre uno tiene una percepción. La percepción de Jordi es, qué buena persona, qué sensible, qué empático, ¿no? Sí. Es con los invitados, cómo los hace llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues, resulta que a través de TikTok, un usuario que se hace llamar Rulo Quesada cuenta otra versión de Jordi Rosado. Algo que hasta el día de hoy yo no lo tenía en mente y creo que vale la pena escuchar a su story time, como se llama en TikTok, estas historias. Y va más o menos así. Hoy quiero platicarte de la vez que Jordi Rosado momelló ante muchas personas. Y, bueno, estábamos en un evento Virginia Ramírez, María Cel, yo y Jordi Rosado. Resulta que familiares míos contrataron a Jordi Rosado, además yo lo quería conocer desde hace mucho, para un evento político. Entonces, pues, lo contrataron, cobró mucho, evidentemente, y él fue hasta donde iba a ser este evento. Esta foto que les acabo de mostrar, bueno, pues, yo estaba en Camerinos esperando a conocerlo, tomarme fotos, platicar con él, porque, bueno, no tenía acceso a este evento, a backstage. Y, bueno, pues, en Camerinos muy buena onda, se dejaron tomar fotos. Ellos sabían que mis familiares, mi familia había hecho ese evento político y que los habían contratado. Entonces, como que me reconocieron y dije, ah, qué padre que están haciendo esto. Total, llegó el momento de que él subiera al escenario para animar a toda la gente que había ahí. Había como más de mil personas, más o menos. Incluso les muestro un poquito. Aquí está Jordi y aquí estoy yo. Incluso Jordi ni siquiera sabía el nombre de dónde estaba porque se equivocó y en algún momento la gente como que lo aguchó un poco. Entonces, como no sabía él qué hacer en el escenario, puso un juego en donde Virginia Ramírez me tenía que dar una cachetada muy fuerte. Ella, al principio, no quiso acceder, le decía, no, no, cómo crees, es que, y como que se sentía mal, ¿no? Pero él la animó a que me diera la cachetada y yo pensé que iba a ser una cachetada, pues, pequeña, ¿no? Como de juego. Pero no. Fue una cachetada muy fuerte que incluso hasta la gente hizo un, ¡eh! Porque, obvio, la gente que iba a este evento sabía que yo formaba parte de quien había organizado este evento. Incluso aquí estoy después de la cachetada donde volteé a decirle a alguien que estaba ahí como de organizadores de lo que había sucedido, que no me había parecido. Y él se intentó justificar diciendo que, no, bueno, que era un juego, que era para divertirse. Incluso le pedí el micrófono para decirle que no me había parecido lo que había hecho, pero él se volvió a justificar diciendo que, bueno, era parte del show. Definitivamente no dudo del talento de Jordi Rosado para ser conductor de televisión. Bueno, eso es parte de lo que dijo este chico, palabras más, palabras menos, pues, de que Jordi obligó a una chica a cachetearlo a él en un escenario y que fue muy fuerte. Ahora, fíjate que justo ayer que yo veía también a Omar Chaparro, contaba la anécdota de que en algún momento hacían esta misma dinámica en un concurso, cuando estaba el Perico y cuando estaba Rafita, lo hacían en los antros. Pero que una vez que una mujer robusta llegó y sí cacheteó a otra persona y lo desmayó. O sea, imagínate del golpe, ¿no? Así es que sí, sí. Entonces, yo sí creo que lo que está diciendo este chico realmente me parece que sí está mal. O sea, es decir, sí obligar que alguien te pegue y públicamente debe ser horrible. O sea, que te suban a un escenario para que alguien te dé un golpe no está padre. Cuando vas a divertirte ese lugar, ¿no? No está cool. Y él muestra las imágenes y muestra todo. O sea, yo sí creo que aunque sea destiempo, pues una disculpita no vendría mal, ¿no? De parte de Jordi de decir, ¿sabes qué? Sí, porque somos humanos me equivoqué. A lo mejor en ese momento todavía no sabía dar bien conferencias. Ya era una dinámica muy agresiva, ¿no? Este, pero sí subir a alguien a un escenario de, a ver, pégale. No, no, no le quiero, pégale. Está muy feo. Es que hubo un tiempo en los principios de los dos miles, noventas, etcétera, que ese era el humor que se hacía, ¿no? Muy físico. Era divertido, según, ¿no? El que hipnotizaba Taurus de Brasil y luego su hijo, John Milton, también usaban mucho. Nunca vi que le pegaran a nadie, pero sí, cuando ya estaban hipnotizados en el escenario, pues los hacían hacer cosas ridículas, ¿no? Los humillaban. Pues sin que ellos se dieran cuenta porque estaban dormidos, ¿no? Hacer como bebé, hacer como, no sé, hacer cualquier tipo de cosas que no harías si no estuvieras hipnotizando. Entonces era el tipo de, de, muy físico, muy así, muy ridiculizar. Y entonces, vos no sé en qué año fue esto, pero. Y, por ejemplo, hipnotizar se fue a un lugar al nivel de que la gente lo identifica como algo ridículo. En realidad, la hipnosis sirve para cosas muy, muy buenas. Pues es una cosa muy de consultorio. Es una muy buena herramienta. O sea, yo sé, por ejemplo, de una amiga psicóloga que ha hipnotizado a momentos, en personas, momentos que viven, Chris, que me voy a suicidar. Entonces, lo, un poco lo, para calmarlo, ¿no? Sí. También se usa para la gente que deje de, de fumar, que deje de alcoholizarse. Es lo que dicen en este tipo de espectáculos. Vas a ir y si tienes algún problema, pues lo vas a solucionar. Pero en el Inter, pues nos reímos de ti, ¿no? Eso es lo que no se vale. Entonces, yo sí creo que, aunque hayan pasado años, al final del día, pues son anécdotas. Y es una anécdota a la que él le pesó, ¿no? En ese momento no había redes sociales para expresarlo, ¿no? Ahora sí las hay, él lo narra y creo que es válido. E insisto, no está de más Jordi con el crecimiento emocional que aparentemente ha tenido. Ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? También lo que vemos puede ser que Jordi, o sea, yo sé cosas no tan cool. O sea, no es ni tan sencillo como se ve, ni tan inteligente emocionalmente como se ve. Yo lo sé por historias que me han contado. Entonces, estaría, estaría padre que este chico reciba una disculpa. Aunque hayan pasado muchos años. ¿Qué importa? Eso es lo de mí. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Lo que sí es que se nos va a hacer tarde para la segunda transmisión. Tenemos siguiente programa. Erika Buenfil niega todo lo que dijimos sobre su rivalidad con Victoria Rufo. Pero tenemos más, ¿no? Mucho más que decir. Ahora, el peor galán de la Queen. Y por si fuera poco, el mundo de las telenovelas y el espectáculo están de luto. Alguien murió. ¿Quién? Lo platicamos en la segunda transmisión.